Regresamos a La Mesa Caliente con un tema muy candente, muy importante, que lo hemos escuchado en las noticias una y otra vez. Y hace unos días otra vez surgió la noticia de un crimen que conmocionó a toda una comunidad. Un joven de solo 13 años de edad mató a su madre mientras dormía. Y esto nos obliga a preguntarnos, pero ¿qué lleva a un adolescente que no ha mostrado señales de tener problemas mentales a cometer un asesinato con su propio padre? Doctor Alberto Barradas está aquí con nosotros para hablar del tema. Muchísimas gracias. Es un tema muy delicado, pero yo creo que se tiene que tratar porque hay muchas familias que nos ven. ¿Y qué señales pudieran indicar que un joven o un niño pudiera ser un asesino? Sin duda alguna. Bueno, primero, muchas gracias. Siempre estar aquí es un honor para mí. Hay un mito que dice que la gente siempre nace buena y ese mito no es cierto. Hay gente que por malformaciones cerebrales, procesos genéticos y algunos otros problemas de nacimiento pueden traer comportamientos que ya son anómanos. Y que de alguna forma pueden desarrollar trastornos mentales ligados a la psicopatía, entendiendo eso como el acto de hacer maldades sin culpa. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. No es que todo el mundo hace es bueno y después le duele a la sociedad y la educación lo va echando a perder. Pero ¿cuáles son las señales? Yo siempre he escuchado, por ejemplo, una de las más comunes, que si un niño o un adolescente le hace daño a los animales, tienes que tener cuidado. Mucho cuidado. Esa es una de las principales. Otra, romper las reglas. No acatar normas, no acatar las reglas sociales que empiezan en la familia y terminan en la comunidad. Ese niño que siempre está disruptivo, que siempre está mintiendo, el bully, el que se mete con los demás. Ahora bien, es muy importante tener claro que no es una cosa e inmediatamente tú, mi hijo va a ser un asesino. No, no es así. Es la comunidad de cosas, el conjunto de cosas. Cuando tú dices, bueno, tiene esto, tiene esto, tiene esto, mira, puede serlo. Entonces, maltrato animal, mentiras recurrentes, bully, romper todas las reglas y comportamientos que sean completamente disruptivos. Tienes eso en tu mente y si tienes todo eso ahí, es una alarma. Ok, si todas estas señales están en ese lugar y un padre está escuchando ahora mismo y dice, wow, o sea, mi hijo es así, ¿qué puede hacer? Lo primero es inmediatamente tener un sistema de supervisión, ver qué es lo que está pasando. Ok, pero lo lleva a terapia inmediatamente. Eso es inmediato. Ok, ok. Pero yo quiero hacer énfasis en que la supervisión es fundamental, ok, porque cuando generalmente tú descuidas a tus hijos o no estás pendiente de ellos o no entiendes sus procesos, no te pones un poco en su lugar, en lo que ellos están viviendo en su comunidad, en su escuela, pues evidentemente vas a dejar pasar mucho tiempo. Entonces, el primer nivel de prevención es supervisión. Y luego, entonces sí, terapia. Y esas terapias deben prepararse, es combinada, no solamente el psicólogo. Los padres también y su entorno, por supuesto. Y todo el entorno, sin duda alguna. Yo creo que tiene mucho sentido y yo creo que los padres que están escuchando ahora mismo, lo primero sería ver las señales y no esperar, ¿verdad? No esperar a que sigan creciendo sin tener esa supervisión psicológica o psiquiátrica. Es buscar la ayuda de inmediato. No dejar pasar cosas, ¿ok? O normalizar cosas que no son normales. Exacto. Ay, no, mató un gato. Bueno, ¿quién no ha matado a un gato en su vida? Sí, no. Déjate de cosas. Es una señal. Muy bien. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Siempre nos ayuda muchísimo. Yo sé que la gente en casa te lo agradece. Muchas gracias, gracias por estar invitado. Por supuesto que sí. Gracias. 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 Gracias.